Ahí está Saturus, ellos van a ser... bueno, Saturus porque ahí lo tienen. Date la vuelta, date la vuelta, Saturus, que tenemos en la camiseta. Eso es. Porque lo lleva... me viene un informado el chico. Así que, fíjense. Bueno, pues va a ser la final del Super Smash, Super Smash Bros. Blau. Y tengo por aquí apuntados los personajes con los que van a luchar, pero bueno, solo poquito a poco, los vamos a ir desvelando detalles. Poco a poco, de momento, ellos ya han cogido posición, como les tenemos por aquí. Y es el momento de esa final del Super Smash Bros. Blau. Ya tenemos ahí el juego preparado. Los dos participantes que también han tomado asiento. Y se van a poner ahí, por lo que vemos, configurando el mando y las opciones. Y bueno, pues vamos a ir con una final de tortas. Porque, para el que no lo sepa, este juego me ha contado un pajarito que hay que elegir un personaje y ponerse un poco tibio. Ponerse tibio. Pero solo en el juego, ¿eh? No se nos va de las manos, ¿eh? Que no se preocupe nadie. Recordemos que va a ser al mejor de tres. Así que, poquito a poco, ya me habían soplado a mí que Saturos iba a utilizar a Solid Snake y que Arnold iba a utilizar a Marth. Por lo tanto, Marth y Arnold, que van a ser uno. Y por el otro lado, Saturos y Solid Snake van a ser otro. Pero me ha gustado el detalle, sí, señor. Hay que hacerse la mano antes de empezar. Porque ante todo es un juego. Eso lo dejamos a iniciativa de ellos. Cuando ustedes quieran, caballeros. Es momento de empezar. Va a comenzar la final del Super Smash Bros Brawl. Aquí en la arena. Ahí lo tienen. Comienza la final. Bueno, bueno. De momento parece que Marth está aguantando bien los golpes. Y está sabiendo contrarrestar a su rival. Bueno, pues ahí lo tienen. 107 ya. El que tiene Snake. Bueno, pues ahí lo tienen. Otro golpe. Bueno, pues hemos visto ya como... Snake ha perdido una vida. Aunque Marth está muy tocado. Está intentando aguantar como puede. Ahí lo tienen. Fíjate cómo se hace esa pequeña impresión. ¡Uh! Ha molado. Vamos a ver que ya le ha quitado una. Y la cosa que está muy igualada. Ahí lo tienen. Sigue teniendo un poquito de ventaja en este caso Marth. Sigue luchando. Y no le han tocado todavía en esta segunda vida. Ahora ya sí ha recibido un pequeño daño. 96%, 11% de esa segunda vida para que termine de eliminarse. Cuidado porque Snake sigue perdiendo ahora bien dos golpes sobre Arnold. Y Saturos y Arnold que están haciendo lo que pueden. Allá arriba. Tienen que lucharlo. Vamos a ver qué puede hacer. En este caso Saturos. Que tiene que meterse en la partida. Ahí lo tienen de nuevo. No vuelve a hacer el daño. Pero ha sido este muy pequeño. Sigue la lucha. Ahí le tira otra vez para arriba. ¡Uepa! Vuelto a volar. 124, 78. La cosa que se empieza a equilibrar. Ahora cae también. Tiene que luchar. Ha sido bueno el golpe ahora. Cuidado porque vuelve a perder otra vida. De nuevo Marth. Que se vuelve a adelantar. Es Arnold el que está luchando con ese personaje. Se tiene que marchar para atrás. Vamos a ver ahí lo ha enganchado. Cuidado porque el golpe es bueno. El golpe es bueno. Y atención porque entramos dentro de la última vida. Están igualadísimos. 4% a 0. Ahí lo tienen. La lucha Marth que se quiere poner por delante. Pero está todo muy igualado. Ahí lo tienen las espadas en todo lo alto. 24, 86. Se cambia la balanza. Tiene que volver ahora a defenderse como puede Marth. Que se quedan muy igualados. 51, 41. Vamos a ver cómo están aguantando. Está todo en un auténtico puño. Cuidado porque ahora Arnold está perdiendo ante Saturus. Un poquito de comba pero vuelve a contrarrestar. Bien ahora de nuevo Saturus. Tiene que volverse para atrás Arnold. Están muy tocados los dos jugadores. Arriba haciendo dos. Cuidado. Porque esto le puede costar caro. Vamos a ver cómo se defiende. Y ya no hay forma de competir más, de luchar más. La primera que ha sido para Saturus. Que había comenzado un poquito dubitativo. Pero que finalmente ha conseguido darle la vuelta a la eliminatoria. Y que ya tiene una victoria en Saber. Recuerden, esto es al mejor de tres. Cambiamos de escenario. Hay que luchar. Ahí tienen a Solid Snake con Saturus y a Barth con Arnold. Se están luchando. Vamos a ver qué le querían enganchar. Se tiene que dar la vuelta. Ahora bien tirándose por debajo de sus piernas. Vamos a ver qué le querían enganchar. De momento los dos que tienen tres vidas. Pero están muy tocados. Se vuelven a poner con un daño parecido. Ahora tiene que bajar para abajo. Vamos a ver el golpe que ha sido bueno. 121 contra 125. Ahí que se queda agarrado como puede. Arriba, arriba, arriba. Qué bien han salido ahora de esa situación. Y de nuevo el daño que es muy alto. Y la vida que está a punto de perder a cualquiera de los dos. Pero cuidado porque con 174 ya le queda muy poco. Lo vuelve a coger. Le tiene que tirar para afuera. 180, 143. Ese porcentaje de daño a los golpes dan. Y pierde la primera vida. Vamos a ver por qué ha perdido la primera vida. En este caso Saturos. Y Marz que aguanta todavía sin perder ninguna de las tres. Quiere dar batalla a Marz. Quiere terminar con esto. Pero miren, miren. Hay que volver a empezar. Dos vidas para cada uno. Todo vuelve a estar a cero. Empatado. Tablas. Hay que lucharlo en el ring. Un poquito de tregua ahora. Hay que estar muy atentos. Porque cualquier error se puede pagar muy caro. Ahí estamos viendo cómo Saturos ahora está llevando un poquito la iniciativa. Tiene una mínima ventaja. Vamos a ver qué puede hacer Marz. Él está andando. Tiene que contraatacar como puede. Ahí vuelve a volar el personaje. Cuidado porque Marz empieza a estar ya muy tocado. Tiene que bajar abajo como puede. Pero le vuelve a enganchar. Vuelve a darle. Tiene que agarrarse como puede. Y recuerden que estamos aquí en esta final del Super Smash Bros. Brawl. Y pierde la segunda vida Marz. Y atención porque empieza a estar al borde del precipicio. Tiene que lucharlo y tiene que sobreponerse como pueda. Porque todavía tiene dos vidas en este segundo round. Y si quiere ganar el partido. Partida mejor dicho. En este caso tendrá que quitarle primero la que le queda. Pero ahí tenemos a Saturos que está bien. Y que todavía le queda parte de su segunda vida. Aguantando como puede. Le tiene que subir para arriba. Como puede. Vuelve a caer. Ahí está Marz que tiene que atacar con todo. Tiene que demostrar toda su valía. Slay que sigue estando todavía muy tocado. Pero conserva la segunda vida. Es lo importante. La sigue conservando. Y miren, miren. Ahora dos golpes. El tercero también se los está. Aguanta como puede. Arnold. Se marcha para abajo. Tienen que seguir luchando. Ahora pierde la vida. Y vamos a ver. Se lo van a jugar el todo por el todo. Cierto es que Marz está bastante tocado. Pero aún no ha dicho su última palabra. Lo tiene que luchar. Vamos a ver qué puede hacer Arnold. Frente a Saturos. Saturos que aguanta como puede. Uy, 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 uy. Dos golpes sobre Marz. Que tiene que aguantar. Vamos a ver qué puede hacer Arnold con su personaje. Aguanta como puede. Tiene que defenderse. Tiene que intentar darle. Pero le ha dado. Le ha dado. Le ha dado. Ha terminado con él. Y Saturos que vence la partida. Por lo tanto, Saturos es el campeón. Y no ha dejado ni siquiera llegar al tercer desempate. Saturos, enhorabuena. Gracias. Levántate, levántate, hombre. Hemos terminado ya con esta final. La verdad es que has empezado un poquito mal. Te llevaba un poquito de ventaja. Pero te has repuesto bien. Y has estado bien. La primera parte de Snake es así. Tiene más vida que los demás personajes. Es normal que abajo porcentaje pillas un poco más. Pero después puede remontar. Como tú has hecho, efectivamente. Has conseguido remontar bien. Contento con la victoria. Muy contento, la verdad. Bueno, pues muchas felicidades. Un fuerte aplauso para Saturos. Que nos ha dado la verdad es que una final envidiable. Arnold, ven por aquí. Ven por aquí. Yo sé que no me querrás ver mucho. Yo no soy gafe, ¿vale? Pero acabas de jugar dos finales y has periodo a dos. Sí. ¿Qué se lo va a hacer? ¿Qué ha pasado aquí en la final de Super Smash? Ha jugado muy bien, no sé. He cometido muchos fallos y ha salido castigarme bien mis fallos. Bueno, ¿tú habías utilizado en este caso a Marth? Sí, me sigue gustando mucho. Además, que la saga de Fire Emblem es una saga que me encanta. Bueno, pues sabes de lo que sirve quedar segundo, ¿no? De esforzarse más para quedar primero. Quiero, por favor, un fuerte aplauso para él porque... Pobrecito acaba de perder la dos finales. Está contento porque es un buen chaval, ¿eh? Bueno, pues...